Vídeo tutorial que muestra cómo funciona la base de datos Aranzadi Master. Desde la página web de la biblioteca accedemos a bases de datos. Podemos entrar desde el listado alfabético general o seleccionando la materia Derecho y Legislación. Ahora accedemos al servicio a través de Aranzadi Master donde ponemos Usuario y Contraseña y pulsamos Acceder. Para encontrar información tenemos varias opciones, búsqueda universal o por cada tipo de documento, legislación, jurisprudencia, etc. La búsqueda universal permite realizar la búsqueda sobre todos los documentos incluidos en nuestra suscripción, introduciendo cualquier término, una combinación de los mismos o un tema. Por ejemplo, buscamos Conciliación laboral. Esta consulta dará como resultado una lista de documentos clasificados según el tipo, legislación, jurisprudencia, bibliografía… Sobre la lista inicial obtenida podemos volver a realizar una consulta apotando más el resultado a través de buscar a los resultados, por ejemplo, 2013. Ahora vamos a buscar documentos de legislación. Para buscar legislación es suficiente completar cualquiera de los campos que aparecen en el formulario. Texto, título, voces, rango, etc. Por ejemplo, si buscamos leyes sobre conciliación laboral desde el año 2010 hasta hoy, podemos rellenar los campos que conocemos. Texto con las palabras conciliación laboral. Rango escogiendo ley del índice. Y también limitando la búsqueda en fechas concretas. Este es el resultado, pero podemos filtrar la búsqueda por ámbito, bien legislación estatal o autonómica. Nos situamos en el primer documento de la lista. Al abrirlo vemos que aparece a la izquierda el sumario, de la derecha el texto. A la izquierda tenemos tres pestañas, texto, análisis y versiones. En la pestaña texto contiene el sumario del documento. En la pestaña análisis obtenemos información relacionada con el documento. En la pestaña versiones tenemos acceso a todas las redacciones que ha tenido la norma. Ahora vamos a hacer una búsqueda desde jurisprudencia. Se puede realizar por texto, resumen, voces, tribunal. Vamos a buscar sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, por ejemplo, maltrato con agravante, desde el año 2010. Seleccionamos el tribunal abriendo la carpeta con interrogación en el índice de tribunales. Elegimos Tribunal Supremo y traspasamos a consulta. Escribimos también un intervalo a las fechas. Elegimos el tipo de resolución mediante la lista en el desplegable. Seleccionamos Sentencia. Damos a buscar y obtenemos el resultado completo de la búsqueda, o en el menú de la izquierda, por área de derecho o tribunal. Dentro de la lista seleccionamos un documento y se muestra de la siguiente forma. A la derecha el texto, con sus correspondientes interrelaciones. Los estrellas indican la relevancia de una resolución. A la izquierda el análisis, con sus diferentes elementos. En el análisis de jurisprudencia podemos consultar Historia del caso, Normativa, Voces. En la parte superior a la derecha tenemos los iconos que nos dan la posibilidad de imprimir, guardar o enviar por correo electrónico los documentos de la lista de resultados obtenidos. También podemos crear alertas. Para crearlas debemos seleccionar alerta, situada en la parte derecha de la pantalla. Y aparecerá la pantalla del listado de alertas. Pulsamos Crear una nueva alerta. Y en la pantalla que se despliega podemos seleccionar los contenidos y materiales sobre los que queremos estar informados. Realizamos nuestra selección y pulsamos Siguiente. A continuación aparecerá la pantalla Guardar alerta, en la que confirmamos nuestra selección. Por último, en la misma pantalla inicial donde aparece la búsqueda universal, se encuentran una serie de servicios muy útiles para elaborar un trabajo de investigación o para las labores docentes. Actualidad, con las novedades más relevantes. Códigos básicos de legislación. Normas de uso más frecuentes clasificadas por ámbito de aplicación. Esquemas procedimentales, con formato gráfico. Y calculadoras, que aplican valores establecidos en las normas. Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de información. Nivel avanzado. Especialidad, ciencias jurídicas y sociales. Biblioteca universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!